7 de la mañana con 12 minutos, estamos una vez más aquí en vivo a través de BTV con sus frecuencias a nivel nacional e internacional con nuestra señal de satélite y en el Facebook BTV somos todos Honduras. No les decimos si va saliendo de su casa porque las recomendaciones son quédese en su casa y no hay actividad de trabajo en la gran mayoría de los casos, entonces quédese y véanos, pero puede escucharnos si se mueve en la 92.5 en FM, tanto en la zona central como en el norte del país. Tendremos también más adelante al padre Luis Esteves desde el Vaticano en Roma, en las calles prácticamente en este momento, el movimiento de personas, lo que se está viviendo ahí. Y cuando les informamos al comienzo con nuestras compañeras, en España han muerto ya 2.318 personas, hace unos 15 minutos que se hizo el informe oficial por la Organización Mundial de Salud. En Italia 6.078 de 63.900 personas infectadas en el momento y 33.089 en España. Pero también estamos en comunicación en este momento con el presidente del Banco Central de nuestro país, el licenciado Wilfredo Serrato, para conocer acciones, medidas puntuales en el aspecto económico que está tomando el gobierno central para tratar de aliviar un poco la crisis que estamos enfrentando. Y que sin duda, a futuro, a cortísimo plazo también, nos veremos afectados los hondureños. Primero, señor presidente del Banco Central, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación vía Sky y es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Y de nuevo, gracias a usted. Al contrario, gracias a usted por darnos estos espacios que son muy importantes para poder interactuar o comunicar con la población. Igual, un saludo y buenos días a todos los que le acompañan y a todos los que les miran y escuchan. Licenciado Serrato, en medidas económicas, en las últimas horas que ha tomado el gobierno, Banco Central particularmente, para que la población una vez más esté enterada de las acciones que están efectuando a nivel de gobierno central en este instante. Sí, Jorge, como bueno, en primer lugar, permítame pues también dar el mensaje que hay que quedarse en casa, hay que cuidarse, hay que cuidar a los que están alrededor nuestro. La prioridad del gobierno es salvar vidas. Y como lo decía ayer a un colega suyo, hay varios frentes creados. Uno de ellos es un frente en tema económico donde estamos participando activamente y donde hemos venido tomando medidas para el bienestar de las familias, en los hogares y de los hogares y de las empresas con el fin de que se mantengan o se cuidan o se protegen los empleos. Podemos hablar de varias medidas en materia económica que se han tomado, Jorge. En primer lugar, la primera medida que salió fue la de Banprovi, donde todas las personas que, llámese personas o empresas que tuvieron préstamos con fondos propios de Banprovi y con fondos del fideicomiso de Banco Central Banprovi, pueden tener una suspensión de pago durante 90 días. Quiere decir que durante 90 días, estas personas, estas empresas pueden dejar de pagar a Banprovi y eso no va a afectar su cartera en el sentido de que no le va a generar intereses moratorios y tampoco va a afectar su récord crediticio. Recuerde que Banprovi ese dinero se lo da a los bancos y los bancos a las personas o las empresas. Banprovi no va a cobrar a los bancos y por ende los bancos no deben de cobrarle a las personas o empresas que utilizaron fondos propios de Banprovi. Una segunda medida fue cuando el Banco Central disminuyó la tasa de política monetaria en 75 puntos básicos. La tasa de política monetaria es una referencia que da el Banco Central a partir del cual paga intereses por la sobre liquidez que tienen los bancos y que la llevan al Banco Central. Cuando esa tasa de política monetaria es más baja, entonces el interés o la motivación de los bancos de tener dinero en Banco Central es menor. También se liberalizaron de entrada o de inmediato alrededor de 10.600 millones de lempiras. Eso era parte de excedentes de liquidez que la banca tenía antes de este episodio y que el Banco Central por fines de control de inflación absorbía. Pero que no es necesario absorber porque no hay presiones de inflación hasta el momento. Y entonces el Banco Central le dice a los bancos del sistema financiero, si ustedes traen el dinero acá les voy a pagar 0% de interés. Entonces es otra forma como también impulsar a los bancos para que busquen una rentabilidad de esos recursos de otra manera y de otra manera es prestándolos. Luego vino una tercera medida de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, donde le dice a los bancos, recuerda la primera medida que es con fondos de Banprovi, pero esta es con fondos de los propios de los bancos, donde sabemos, Jorge, que el 80% viene de depósitos de los cuentavientes, más o menos 10% vienen de línea de crédito del exterior, que le prestan a los bancos locales y más o menos 10% del capital de los socios. Entonces esa medida también le dice a los bancos, miren, démosle una suspensión de pago a todas las personas y a todos los hogares que se han visto afectados en sus ingresos por esta situación y démosle una suspensión de pago por 90 días, tampoco le vaya a cobrar interés en moratorio, tampoco va a afectar su récord crediticio. Estas son las primeras medidas que hemos tomado en materia económica. Esta última, Jorge, nos hace evaluar de nuevo el manejo a la liquidez de los bancos. Los bancos tienen una liquidez de alrededor de 90 mil millones de despidos. Eso es una liquidez importante. Eso es posible por el manejo responsable de la banca bajo una estricta supervisión de la Comisión Nacional de Banco y Seguro. Entonces hoy tenemos músculo de liquidez ante esta situación. ¿Por qué? Porque la suspensión de pago por hasta 90 días, bajo el escenario que fuera el 100% de las personas que han recibido crédito, que tuvieran que acogerse a esta medida, eso representa en 90 días que los bancos no van a recibir alrededor de 45 o 50 mil millones de lempiras. Entonces, toda esta liquidez que el Banco Central de Honduras ha administrado por fines de control de inflación, pues el Banco Central empieza a liberar para que los bancos no tengan problemas en su flujo de liquidez. Y esos 45 o 50 mil millones de lempiras representan más o menos el 50% de toda la liquidez. Esto es como una, como medidas de primera fase, le llamo yo, Jorge, porque son medidas mientras existe el toque de queda, son medidas mientras la gente no puede salir, entonces no hay que cobrarle los préstamos. Tiene que estar tranquilo que no va a tener problemas con el banco, tiene que estar tranquilo que no le van a cobrar intereses moratorios, tiene que estar tranquilo que no le va a afectar su récord crediticio. Entonces, después vendrán otro tipo de medidas. Cuando la gente pueda circular de nuevo con normalidad, tenemos que tener la suficiente liquidez para que los bancos puedan prestar a las empresas y a los hogares para reactivar aquellos negocios que se detuvieron por falta de ventas en este periodo. Ok. Lick, suspensión de pagos, ¿por qué no son uniformes? ¿O sí van a ser uniformes en las instituciones bancarias? Porque algunos hacen unos anuncios, otra institución bancaria hace otro. ¿Por qué no se uniforma en el decir, bueno, no se van a pagar los que deben préstamos por tres meses, por los 90 días, cuáles usted está apuntando? Porque el gobierno siempre a los banqueros le dan muchísimos beneficios, condiciones favorables, que no son trasladadas, en la mayoría de los casos, al cuentaviente, a la gente. Sabemos que manejan recursos, bueno, de los ahorrantes, pero con esta emergencia que estamos viviendo, debería de, si cabe la palabra también, sacrificarse un poco más a ellos también. Su observación es correcta, Jorge. Si usted recordará, en los primeros días de la semana pasada, varios bancos empezaron a anunciar, después de que el gobierno, a través de fondos Banprovis, anunció la suspensión de pago, perdón, dando un ejemplo, dando un paso al frente. Ese mismo día, dos, tres bancos, una cooperativa, sacó un anuncio que hacía suspensión de pago. Y como usted dice, cada quien de una forma diferente. Por eso, se hace, se trabaja con la Comisión Nacional de Banco y Seguro, se trabaja con la IVA, y se hace un consenso, y la IVA remite una resolución, misma que fue aprobada el día sábado a las dos de la tarde. Entonces, ya con esta resolución, esto abarca a todos los bancos de forma uniforme. Por eso usted vio anuncios, Jorge, antes del sábado, por cada banco. Pero a partir del sábado a las dos de la tarde, que la Comisión Nacional de Banco y Seguro aprueba esta resolución, la misma aplica para todo el sistema financiero de uniformidad. Entonces, ahora, todos van a tener el beneficio de que si se han visto afectados por esta situación del COVID-19, en sus ingresos, llámese hogares, llámese empresas, y esto les ocasiona un problema para pagar sus préstamos, por 90 días, no van a tener problemas. Si no van a pagar, no va a haber problemas de cargo de interés moratorio, no va a haber problemas de afectación de su récord crediticio. Entonces, ya es uniforme la medida, Jorge. Perfecto. Eso nos parece muy bien. Incluso, Reinaldo Martínez nos estaba preguntando desde el progreso lo que usted nos apuntaba ahí al final. Cargos moratorios que le están cobrando siempre en los préstamos. Esto significa que ahora, y bueno, le va a responder usted, por favor, a don Reinaldo Martínez, de que no tiene que pagar, es decir, los cargos moratorios al momento de pagar sus préstamos en estas cuotas, en la consulta puntual que está haciendo en este instante. Correcto. De nuevo, si se han visto afectados, cada quien, Jorge, vamos a ver, los bancos van a disponer de acceso a teléfono, línea gratuita, para que caso por caso el banco lo vaya atendiendo. Y a la vez, en el sistema, le quede programado o ajustado su préstamo para que el sistema no le vaya a cargar en moratoria. Así que cada quien debe estar atento a contactar a su banco para solicitar esta facilidad que la Comisión Nacional de Bancos, a través de una resolución y con la autoridad que tiene, ya lo aprobó y traslada ese beneficio a todas las personas y empresas que tienen al día de hoy un crédito con la banca. ¿Cómo, presidente? No debe de haber intereses moratorios por no pagar en este periodo. No debe de haber detrimento o afectación del récord crediticio. Usted es el coordinador del Gabinete Económico. ¿Han estado en conversaciones estos días con representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial? ¿Podrían cambiar las políticas económicas con estos organismos internacionales a raíz de lo que se está viviendo, licenciado? Jorge, mire, tengamos o no tengamos acuerdo con el fondo. Por supuesto que relaciones con Banco Mundial es normal que se tengan porque es un banco de desarrollo que apoya a los países. Pero no cabe duda que lo que veníamos haciendo tiene que cambiar y le voy a dar dos ejemplos y me voy a meter en un tema donde no soy la autoridad pero que estamos viendo en otros países. Por ejemplo, en Honduras existe una ley de responsabilidad fiscal que le dice el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos menos ingresos, usted puede tener hasta negativo 6.000 millones de lempiras. Claro, esos 6.000 millones de lempiras que tengo más de gastos que de ingresos los tengo que ir a buscar a un banco. Cuando el gobierno va al banco a buscar dinero pues compite con las empresas y con los hogares en recursos. Por eso lo ideal es que el gobierno tenga orden en sus finanzas porque es tan grande la demanda que tiene dinero si no está en orden que compite con recursos. Pero, por ejemplo, la misma ley de responsabilidad fiscal le dice cuáles son las razones para suspender esa ley de responsabilidad fiscal y le permite tener un déficit fiscal no de 1 sino de 2%. ¿Por qué? Por un tema como emergencia, como un tema de epidemias, como un tema de desastre natural. Y eso lo estamos viendo que pasa que está pasando en otros países y aunque uno haya tenido una política fiscal es entendible estos cambios. En cuanto a la política monetaria Banco Central normalmente el Banco Central tiene una política restrictiva es decir toda la liquidez que existe en la banca el Banco Central la administra para tener el cuidado de que no haya presiones de inflación pero en este momento las presiones de inflación por los momentos no existen básicamente influenciados por bajos precios de petróleo el día de ayer precios históricos de 19 dólares el barril entonces el Banco Central empieza a tomar medidas de expansión toda esta liquidez que tenía si le queremos llamar atrapada el Banco Central para controlar la inflación hoy el Banco Central tiene que tomar medidas de expansión tiene que liberar esa liquidez precisamente para atender por ejemplo esta medida de que las personas no paguen por 90 días y futuras medidas cuando esto esta limitación de tránsito de personas se detenga el Banco Central tiene que manejar esa liquidez de vuelta a los bancos para que los bancos tengan disponibilidad de prestar entonces son medidas anticíclicas en su momento las que teníamos en materia fiscal y monetaria eran las adecuadas y mire Jorge si por 6 años no hubiéramos tomado medidas de este tipo poniendo orden hoy Jorge estuviéramos en una situación lamentable ni quiera Dios que esta situación nos hubiera agarrado con inflación de 8 o 10% cuando hoy tenemos 3.99 ni quiera Dios que esta situación nos hubiera agarrado cuando en el 2013 me tocó ir a la Secretaría de Finanzas y tuvimos que cerrar con un déficit de 8% y donde ya los bancos y los bancos locales los bancos de afuera y locales ya no nos querían prestar dinero porque estábamos tan endeudados ni quiera Dios que nos hubiera agarrado esta situación como estábamos en el 2013 con apenas 3 meses de cobertura de reservas y hoy tenemos casi 6 entonces hoy tenemos brazos para hacerle frente a esta situación lo que por 6 años ha venido siendo buenas políticas tendremos que cambiar porque la situación está cambiando y va a cambiar significativamente entonces uno no puede hacer lo mismo en situaciones diferentes hoy necesitamos relajar un poco el tema fiscal siempre con responsabilidad porque afuera sobra el país que ocupe dinero Jorge y los organismos se los van a prestar a aquellos países que han demostrado no en los últimos 6 meses no en el último año en los últimos y si podemos decir 6 años mire que referencia la que tenemos que por 6 años hemos sido responsables en esta materia y vendrán políticas monetarias de expansión para que los bancos manejen liquidez para que puedan prestar a los hogares y a las personas ahora señor presidente del banco central 90 mil millones de liquidez que manejan en este momento las instituciones bancarias le escuché decir hace algunos minutos atrás para hacer estos préstamos a la gente que los necesita en este instante y vamos a ir con algunas consultas que nos están manejando nuestros amigos televidentes y radioescuchas pero puntualmente los intereses podrían bajar en los cobros que se hacen por esa liquidez mayor que les está facilitando el banco central en dineros de depósito que manejan las instituciones privadas en el país el interés es como un bien de oferta y demanda Jorge por ejemplo ya existía liquidez al 30 de diciembre por ejemplo le voy a llamar vamos a separar esa liquidez de 90 mil millones porque esa liquidez son liquidez a corto plazo y de mediano plazo del sistema financiero ok vámonos a la liquidez de corto plazo ok si esa liquidez de corto plazo la podemos dividir en la liquidez de un día y la liquidez de menos de 12 meses le voy a dar el ejemplo de la liquidez de un día en la banca había alrededor de 6 mil 500 millones que todos los días todo el sistema financiero al final le sobraba entre prestar y cumplir con requerimientos de encaje y venían al banco central a una subasta diaria el banco central pagaba una tasa de 5.25 5.75 luego en diciembre bajamos la tasa a 5.50 y en febrero bajamos la tasa a 5.25 y liberamos 2% del encaje a través de inversiones obligatorias poniendo 2.100 millones de recursos más a marzo esa liquidez diaria subió de 6.500 a casi 13.000 millones ok producto de la liquidez que ya venía producto de bajar dos puntos el encaje a través de inversiones obligatorias y producto de buen monto de remesas que entraron al país y inventario que se exportó en enero a buenos precios de café el café aunque no tenga el precio que queremos en este año ha tenido un mejor precio que el año anterior casi de un 12% más entonces todo eso hizo que la liquidez incrementara como esa liquidez no se colocó las tasas de intereses no bajaron a pesar de la reducción de la TPM que hizo el Banco Central el Banco Central hoy hace otra reducción la hace más grande a la reducción que hizo entre diciembre y febrero que sumado esas dos reducciones sumaron 50 puntos básicos es decir 0.50% y ahora de un solo bajamos 0.75 vamos a ver el comportamiento Jorge ahorita usted no va a ver demanda de crédito no va a ver alta demanda de crédito estamos viendo y platicaba ayer con un gerente de un banco que sigue recibiendo solicitudes y eso es bueno porque necesitamos que la actividad económica a pesar de de las limitaciones de tránsito de personas no se pare pero no podemos creer que en estos meses la demanda de crédito va a crecer más que como venía creciendo por eso le decía que son dos momentos ahorita es un momento de dar calma a los hogares y a las empresas de que no se preocupen por pagar porque por 90 días no se les va a cobrar mora no van a afectar su récord crediticio y los bancos van a esperar para que los bancos esperen tranquilamente el banco central tiene que liberar recursos para que la liquidez fluya después de este momento vamos a empujar para que los bancos tengan esa liquidez para atender las demandas de los hogares y las empresas y ahí vamos a ver si la demanda es fuerte y la liquidez es fuerte entonces las tasas de intereses deben de bajar bueno y la comisión nacional de bancas y seguros y el propio banco central deben de estar vigilantes a que se cumplan con estas disposiciones porque a veces hay algunas instituciones bancarias que no lo hacen de esa manera y tenemos muchísimas preguntas licenciado por ejemplo aquí dice buenos días pregúntele si el banco central estará abierto para cambio de cheques de gobierno o mejor dicho a los usuarios del banco recuerde que el banco central es el banco del estado y cuando una secretaría por ejemplo de seguridad ministerio público un instituto como la corte suprema de justicia le entrega a usted un cheque usted puede ir a cambiarlo al banco central nosotros desde aún y con el toque de queda completo o no completo el banco central está operando al 100% con todos los servicios al gobierno central y los servicios que requieren el sistema financiero como subasta de divisas que requieren los bancos a nombre de sus clientes como el manejo de la liquidez interbancaria como el pago de cheques como le decía y donde y los que más han llegado de secretaría de seguridad ministerio público todos estos servicios que se le dan al gobierno central están trabajando tenemos un centro de operaciones de contingencia como un búnker donde tenemos hay personas que desde ahí están conectados al sistema del banco central los protegemos a ellos por esta epidemia y protegemos también los sistemas a través de este búnker y presencialmente estas personas van a realizar sus operaciones también presencialmente hay ciertas personas que van a las agencias de Seiva San Pedro Sula y Choluteca entre todos sumaremos alrededor de de unas 40 a 60 personas de ahí lo demás lo estamos manejando remotamente en casa por ejemplo el departamento de estudios económicos sigue haciendo análisis y evaluaciones de lo que pasa día a día el departamento internacional sigue llevando sus estadísticas de las operaciones de transferencias al exterior de transferencias que reciben duras por remesas de operaciones de subasta de divisas de operaciones del mercado de bancaria de divisas entonces todas las operaciones del banco central hacia el gobierno central y hacia la banca privada están funcionando Cándido Lozano pregunta si se va a ver con estas medidas afectado lo del cambio del dólar Cándido no nos dice de dónde pero bueno la pregunta puntual es si van el dólar se va a incrementar probablemente porque dice si se va a haber afectado lo del dólar ok muy buena pregunta recordemos que el empira frente al dólar se ve afectado positiva o negativamente por tres razones número uno el nivel de reserva si nosotros no tuviéramos el nivel de reserva que tuviésemos en estos momentos la devaluación sería el doble de lo que llevamos pero no es el doble precisamente por este buen nivel de reserva que tenemos entonces este suma en positivo número dos la inflación se compara la inflación de Honduras frente a sus principales socios ¿quiénes son sus principales socios? Estados Unidos zona euro Guatemala Guatemala México China Costa Rica y Nicaragua en ese orden nuestra inflación es mayor que el promedio de todos los demás sin embargo nuestra inflación ha venido bajando como también la de nuestros socios entonces podemos decir que lo que nos afecta en inflación lo compensamos por el lado de las reservas entonces ahí tenemos un neutro un efecto neutro el tercero es cómo se mueve la moneda de nuestros socios frente al dólar y aquí es donde nosotros estamos viendo cambios en las últimas dos semanas México ha tenido una devaluación de casi 7% en una semana para que usted vea lo que es 7% Jorge el año pasado en 12 meses la moneda se devaluó de Honduras en 1.22% México solo en una semana tuvo una devaluación de casi 7% y la zona euro de alrededor de 1% y China también de 1% en una semana entonces eso viene a hacer que el dólar se vuelva más fuerte en situaciones como esta el dólar se vuelve fuerte porque como hay mucha incertidumbre los inversionistas normalmente invierten en activos como el dólar o activos en moneda dólar entonces el dólar se vuelve fuerte frente a las otras monedas por eso nosotros vimos hace dos semanas hace sí dos semanas que hubo una apreciación de la empira frente al dólar de casi un centavo diferente a lo que pasó la semana esta semana que está por concluir donde hemos visto no una apreciación sino una mínima depreciación porque ya se miran los efectos de las monedas de nuestros socios principalmente México zona euro y China que han decaído o han devaluado su moneda frente al dólar pero no vemos como le decía si usted me dice cuánto ha sido la devaluación al día de ayer en 12 meses la devaluación ha sido de 1.10% menor a 1.22 que fue el año anterior eso le iba a decir 1.22 el año pasado de enero a diciembre de enero a diciembre al año pasado de marzo del año pasado a marzo de este año 1.10 1.10 pero cuál es la proyección bueno aunque estamos viviendo en este instante esta dificultad pero la devaluación en cuanto a la proyección de la empira frente al dólar tentativamente cuál podría ser al mes de diciembre con esto que es un imprevisto no sólo para Honduras sino que para el mundo en términos generales así es y no es que me quiero escurrir la pregunta Jorge usted puede observar que en los últimos dos años el programa monetario no incluía un objetivo o una meta de devaluación lo que sí incluía es un objetivo de reservas y de inflación porque sabemos que teniendo un buen monto de reservas y un buen control de la inflación el movimiento de la empira frente al dólar va a pegar menos o va a ser mínimo igual en este programa monetario que presentamos la semana pasada hay objetivos de inflación y hay objetivos de reserva no objetivos de devaluación la última encuesta que hicimos a los agentes económicos porque les preguntamos a empresarios a miembros del sistema financiero y cooperativas y también a académicos ahí van preguntas de cuánto cree usted que va a crecer el punto interno bruto cuánto cree usted que va a ser la inflación cuánto cree usted que va a ser la devaluación la última respuesta fue 2,5% pero hay que decirlo y lo voy a decir con mucha responsabilidad y claridad esas estimaciones quedan realmente fuera de lugar con lo que está pasando ahorita Jorge hay que estar evaluando día a día lo que pasa día a día le podemos hacer estimaciones con los datos de hoy a 30 días y le aseguro que mañana pueden cambiar significativamente entonces aquí nos vamos a ocupar de que nuestras reservas sigan siendo fuertes y que nuestra inflación siga siendo controlada porque pase lo que pase al tener estas dos fortalezas el impacto en la devaluación no va a ser como lo estamos viendo en México no va a ser como lo estamos viendo en la zona euro que ha sido fuerte en esta última semana la diferencia indudablemente usted maneja estos términos económicos en relación a México a nuestro país podría ser la fortaleza en las reservas el control control es realmente que deberían de ponerse pero ¿por qué se ha disparado tanto? obviamente el número poblacional de México es cuatro veces más no, no, no muchísimo más que lo que tenemos nosotros pero ¿a qué se puede atribuir? que se dispara ya se dispara en otros países y aquí de una u otra manera ha habido un control más racionado en cuanto a relación del empira con el dólar muy buena su pregunta Jorge por ejemplo a todos nos pega que ante una incertidumbre los inversionistas demandan más dólares entonces como todo bien al ser demandado el dólar el dólar se fortalece y sube la diferencia de México es que México tiene otra crisis perdón no quiero hacerme lo dramático tiene otro reto que el precio de combustible ha llegado a caer a precios históricamente bajos 19 abrió ayer la bolsa en combustible no vi cómo cerró el día de ayer entonces es otra incertidumbre que tiene México diferente a un país como Honduras y en el caso de Honduras al día de ayer porque el dato de hoy no lo he visto estamos viendo un fenómeno el precio de café a pesar de esta situación del COVID-19 a nivel mundial a diferencia del precio de combustible que ha venido bajando el precio de café se ha mantenido e incluso en los últimos dos días ha subido en alrededor de 123 dólares el quintal de café el día de ayer el año anterior el café tuvo un precio promedio de alrededor de 104 dólares en estos momentos el precio ha tenido un aumento una mejora de 7% en lo que va del año entonces por eso es que el impacto en México fue 7% en una semana versus Europa 1 y pico por ciento versus China 1 por ciento esa es la diferencia que le está pasando a México México tiene dos retos ahorita que el dólar se fortalece y que ellos aún más se debilitan por los precios de combustible por lo que representa el petróleo para México aquí me pregunta José Quijano ¿por qué en El Salvador se han tomado medidas económicas que favorecen más al pueblo que las que se toman aquí en nuestro país? tendría que conocer a cuál se refiere específicamente recordemos que El Salvador no 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 El Salvador tiene su moneda dolarizada y no puede hacer política monetaria habría que ver a qué a qué a qué medida se refiere él para poder comentarlas específicamente y no cometer alguna imprudencia sí bueno no fue realmente puntual para despedir y agradecerle sinceramente porque sabemos lo ocupado ayer teníamos aquí también a la presidenta de Banprovi la licenciada Mayra Falck que nos habló muchísimo de lo que usted comentaba al comienzo licenciado hace rato en el sentido de las decisiones que ha tomado la institución en beneficio de las personas que tienen esta relación comercial con Banprovi correcto usted fue presidente o ministro de finanzas en la administración del presidente Lobo continuó en ese cargo con el presidente Hernández Alvarado y ha pasado a ser presidente del Banco Central ¿qué se puede anticipar que podría ocurrir o que va a suceder en materia económica en los próximos meses una vez Dios quiera que salgamos el mundo entero bien librado de esta pandemia este problema de salud que estamos viviendo pero que propiamente para nuestro país ¿cuál es el panorama que se visualiza en relación al control en el campo económico que se tiene usted que es el coordinador del gabinete? Bueno no cabe duda que esto que estamos viviendo nunca se había vivido va a ser un reto muy fuerte muy fuerte a todo nivel y en materia económica también aquí como le decía Jorge gracias a Dios que hoy tenemos músculo para afrontar esta tormenta que bueno que no nos agarró débiles si esto nos hubiera pasado en 2013 créame que hubiera sido algo muy muy trágico por eso es bueno que y son consejos que nos dan nuestros padres y abuelos que en épocas de bonanza siempre hay que ahorrar en épocas de bonanza no hay que desordenarse varias veces escuché yo que para qué mantener disciplina que para qué seguir haciendo esto que por qué no hacer lo otro y miren hoy esta es la respuesta para esto para que cuando vengan estos retos nosotros estemos mejor que otros países tenemos que mantener el orden tenemos que mantener disciplina no digo que no hay que moverse rápido no 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 más bien al contrario tenemos que seguir manteniendo orden disciplina porque vamos a tener que recurrir a bancos de desarrollo para préstamos especiales para que podamos reactivar aquellos sectores que tienen alto impacto en generación de empleo y en crecimiento económico y aquí es donde vendrán oportunidades Jorge en las crisis salen nuevos líderes en las crisis salen nuevas oportunidades nuevas formas de hacer negocios miremos el rubro café es un rubro que está teniendo buen precio y puede tener y puede mantenerse así y también es una nueva forma de 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 vivir en temas de cuidado de la salud de las personas y si nosotros vamos a cuidarnos vamos a aprender o vamos a aprender a cuidarnos pues el gobierno va a tener que invertir menos en salud que como lo ha estado haciendo ahora que es un presupuesto fuerte que tiene el gobierno en materia de salud debe de ser un presupuesto de prevención y no de corrección y así será más más eficiente y útil esos recursos reto fuertísimo Jorge y hay que estarlo evaluando día a día hay que tener mucho ánimo para salir adelante presidente muchísimas gracias muy agradecido el que nos ha atendido esta mañana a la orden Jorge gracias por el espacio de todos los que le acompañan muchas gracias y a todos los que le miran gracias muy buenos días el presidente del banco central el licenciado Wilfredo Cerrato disciplina fiscal fortalecer las reservas y el control de la inflación es importante por lo que él nos ha dicho desde luego en bonanzas en momentos cuando se tiene la posibilidad la posibilidad aunque bien difícil en un país como el nuestro hay que ahorrar para tiempos difíciles como el que estamos viviendo en este momento agradecemos mucha gente que está conectada en los Estados Unidos Selenia Salinas saludos a toda nuestra familia también dice en Lomas del Norte nos están viendo bueno hay una denuncia que se han incrementado los precios en las pulperías de la zona del Tizatío deben de investigar las autoridades Reinaldo Chirino saludos para todos los Miro en Los Ángeles, California Dios les bendiga muchísimas gracias gracias a toda la gente que está conectada en este momento vamos a hacer una breve pausa y tendremos la comunicación con el padre Luis Esteves hasta Roma allá son en este momento las dos de la tarde con cincuenta minutos en España y en Italia son los dos países europeos más golpeados con esto del COVID-19 hasta hoy por la mañana a las siete que se hacía el último corte oficial en Italia seis mil setenta y ocho personas muertas sesenta y tres mil novecientos veintiocho infectados y en España muertos dos mil trescientos dieciocho infectados treinta y tres mil ochenta y nueve una pausa breve y tenemos la comunicación ya desde Italia con el padre Luis Esteves Música 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 Música